muy buena gente he tirado un par de yolos antes me ha salido una basura y ahora que he llegado por las noches he visto un sugo de ruby y me he calentado no hagáis esto en casa es un sugo bastante bastante malo pero bueno yo como soy retrasado pues o yo que sé he tirado me gustaría infinito sacar a los kits vale es un personaje que es muy muy bueno así que vamos a ver qué tal va a ver me voy a guardar también los dupes para para el limit break de algunos personajes atmos no lo tenía la pre evolución pero sí que tengo la evolución así que de momento todo dupes repetidos blue jelly que no tiene ni limit break por ahora bueno el leo limit este vale no es no es malo está bastante decente aunque me hubiese gustado más los kits pero bueno vamos a ver qué sale a lo largo de esto un sub o sub que cojones tío porque a ver otros no vale barto que también llevo dos en ese en este mismo multi y aquí no sé ni siquiera lo que dan garantizado en cada uno en el onceavo pool no sé si hay alguno algún multi mira aquí le he dado a yo a un tiro normal bueno entonces me sacaré aquí otro uso no mira otro barto que van de la mano sabes este es el sugo fest de bartos y de y de subs seguro que en este multi me toca otro pero mira a mí mientras me tocase los kits pues pues yo contento vale es only gold esa parte bien entre comillas bien y justo me sale el doctor y look que por cierto no lo tenía no me había salido nunca 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 ninguna de las dos ni este ni el plata pues mira ya lo tengo que triste que joder con el uso que triste que lo único que no tenga fuera eso bueno y el leo el leo madre mía que asco de su gofes con los usubs es horrible a ver kit que podría haber sido el limit bueno sanderson ya viene bien para el limit break para las habilidades a ver si bueno si hubiese sacado todas las sandersonias y marigolds que estoy sacando con con usubs madre mía y ben beckman bueno por lo menos no es leo no tenía ningún limit yo no me gusta nada ben beckman como personaje me parece un mojón y no me llegan las gemas bueno el tercer personaje es un leyendo se me va a ir las manos dadme un segundito no me voy a arrepentir un montón ya verás me voy a arrepentir un montón cual pillo 12 gemas me quedaría con 2 30 igual es mejor no hagáis esto en casa por favor no hagáis esto en casa todo esto va de mi bolsillo eh así que veamos sin ofertas ni pollas ni nabos ni rabos vale venga esto dame un kit ahí todo guapo y todo fresh vale en tres multis iba a decir no hemos visto ningún legend pues no no ha habido ningún legend legend va a ser el último a mí con que me saliese los kits yo estaba contento pedro que seguramente lo venda aunque tenga tenga limit break pero me parece un mojón y nazuma también me ha salido algún otro y nazuma guanda por favor un lock kit bueno el isabelo está bien no lo tenía pero no es lo que busco no es un personaje típico que vaya a usar pero joder bueno otra sandersonia que de momento me gusta que me salgan sandersonias por eso precisamente porque le voy maxeando el limit break kit no puede ser he sacado como 4 o 5 usubs y 4 o 5 bartos tío y encima me sale un puto dupe tío terrible menudo mojón de sugo he perdido 22 pavos muy bien batu eres un crack no recomendaba tirar este sugo pero si he de decir que en el sugo fest de dofi cuando salga vamos a comprar un montón de gemas ruby y yo y vamos a hacer un clash los dos vamos a tirar creo que 6 multis ya se irá viendo así que nada espero que estéis atentos a eso yo voy aquí poniendo favoritos a los personajes que me vayan saliendo y nada lo dicho me gustaría un montón veros en ese clash y apoyar el canal así que nada lo dicho buen like y nos vemos en la próxima un saludo chavales